Cuadrando ya todas las participantes aquí en la sexta, ya abren las compuertas y están en carrera. Luchan los primeros cien metros afuera. Majeste y Brook domina limpio, despega cuerpo y medio. Roselight al segundo a medio. Kukae para el tercer lugar a cuerpo y medio. Galadrín cuarta, tres, cuatro cuerpos más atrás. En el quinto lugar queda strategically en el poste de los 900 metros. Majeste y Brook solo cabeza al frente. Roselight le presiona dentro desde el segundo a dos cuerpos. Galadrín al tercero, a dos. En el cuarto Kukae pasan los siete. Van a los 600 metros finales. Majeste y Brooke se despega ahora con dos cuerpos y medio. Galadrín pasa al segundo a un cuerpo en el tercero. Roselight a tres. En el cuarto lugar adelanta Fat Magul. Faltando 400 para el final. Majeste y Brook se despega ahora con cuatro cuerpos. Fat Magul afuera pasa al segundo lugar. A medio Galadrín al tercero. Aquí en los 200, Majeste y Brooke domina con cuatro cuerpos. Fat Magul para el segundo en los 100 metros finales. Majeste y Brooke tres cuerpos y medio al frente. Está ganando Majeste y Brooke lo hace por dos cuerpos y medio. Fat Magul al segundo. Josefán María al tercero cuarto. Quedó Fashionably Early. El resto atrás con Kukae en el último lugar.